No lo olviden, entonces el próximo jueves 20 de octubre a las 5 de la tarde yo voy a compartirle ahorita en un momento a nuestro amigo Oscar Junca la pieza gráfica para que la puedan compartir en la página de Facebook y lo tengan presente, por qué ese taller y para qué y a qué horas, en la Biblioteca Municipal La Quinta de San Pierre. Quisiera cerrar con un texto que está dentro de ese, es como un poemario que se llama Sagradas Rutinas, pero el que se llama del segundo libro que salió en la convocatoria de Idartes, la primera convocatoria que luego se llamó, como llama actualmente Convocarte, la de Cundinamarca. Pero este se llamaba fondo de emergencia, la de Idartes.